Buenas, como les va amigos de Jabuzo y Rublo Rodrigo Manigó, tentantes ya están cargosas, estamos yendo para Rosario, ahora viajo esta noche y ya el sábado 13 vamos a estar tocando en el berlin pub bueno pregunta número uno qué sensación nos dio los grammy bueno se nos movió el piso realmente la sangre buena fue nuestro quinto disco un disco plagado de dificultades por cuestiones internas de la banda hermano mariano había salido unos meses antes había vuelto se fue días después se fue días antes de grabar el disco teníamos algunos líos familiares con las madres del talo guitarrista y del negro el batero el bajista Miguel Bassi se fue tuvo que entrar un bajista nuevo Lucas Cossens con lo cual por donde mirábamos había dificultades la compañía también por parte no apoyó el proyecto nos vio nos veía quizás muy confundidos y muy inquilombados y decidió en primer momento de un primer momento no respaldarnos bueno entonces fue algo muy milagroso que ese disco plagado de tantas dificultades no nos llevara a una nominación internacional un premio que realmente no sabíamos que era difícil de hecho no lo ganamos pero es una nominación que no esperábamos para nada no porque no confiéramos en nuestro material sino porque realmente habíamos estado más en la intemperie que nunca en nuestros cinco discos y bueno fue una experiencia muy hermosa también porque realmente pensábamos que el disco era hermoso y realmente en los momentos más críticos lo que nos unió y los que nos dio mucha fuerza es componer y digamos que transitar la angustia y la crisis escribiéndola haciendo la canción y haciendo música no este creo que esa cosa colectiva de unirse en un momento tan dramático nuestras vidas bueno lo pudimos transformar en otra cosa y creo que eso al final bueno en un punto nos ha llevado hacia esa nominación que esperamos el 2019 pregunta 2 el 2019 lo consideramos como un año de transición porque estamos todavía con el tercer corte de la sangre buena ella cerrando lo que sería la difusión de este disco y la presentación que estamos haciendo por todo el país así que esperamos que el 2019 que además es un año conflictivo desde lo político y social y económico esperamos hemos decidido transitarlo con toda la paciencia del mundo y bueno tratando de girar por donde se pueda en las mejores condiciones posibles y de tocar tocar y demostrar que es que ella es tan cargosa es una una banda en vivo que tiene muchísimo para para dar y para decir encima ahora estamos paladeando el regreso de mi hermano mariano que fue un miembro fundador de la banda una de las dos voces centrales y bueno su su reingreso humana y musicalmente ha sido muy poderoso y eso no nos da una una felicidad y nos da una alquimia que habíamos perdido que bueno recuperamos y la recuperamos con más fuerza que antes insisto con lo del 2019 sabemos también que suena de transición porque el año que viene el 2020 en el año que viene cumplimos 20 años de trayectoria y bueno vamos a grabar un disco con las canciones más conocidas en vivo con muchísimos invitados de lujo y bueno también estamos planeando la edición digital aunque sea de un disco que colecte o recolecte las canciones que por distintas razones quedaron afuera de todos los discos si no fueron registradas en discos pero bueno que canciones que que sentimos muy actuales que escuchamos y que nos siguen gustando muchísimo la vez que la compusimos así que vamos a hacer vamos a apuntar a hacer ese doble laburo para el año que viene y lo que queda este año del 2019 que todavía queda un montón el show de berlín ya lo hicimos el año pasado con los amigos de liverpool una banda que bueno ya liverpool ella es tan cargosa digamos de los beatles nuestro nuestro nombre que hoy es una canción de b road fanatismo total de ambas partes y bueno siempre digo que los beatles son un idioma en común para un montón de gente así que bueno el año pasado ya tocamos en ese lugar y realmente estuvo buenísimo y calculo que este año va a estar mejor justamente porque ya estamos con mariano mi hermano directamente ya integrado a la banda así que eso nos va a permitir lucir un a la banda en su esplendor digamos nos va a faltar germán biedemer que es el pianista pero bueno se va con andrés canamaro de gila y el productor de todos los discos pero más germán en el que pasado en el que pasó no fue rosario pero bueno de todas formas tenemos muchísimas muchísimas ganas rosario es una ciudad en la que hemos insistido mucho que nos interesa mucho por por su bohemia por su vida cultural este bueno porque ha aportado dos de los grandes músicos de rock compositores del país que son glitoneo y fitopades entre tantos otros y bueno es una ciudad que siempre nos ha interesado y que no siempre ha sido recíproco ese interés pero últimamente con mucha insistencia y con mucha militancia de gente que muy cargosa y que le gusta mucho lo que hacemos nos hemos entrado en una etapa de mayor amor con rosario y de mayor correspondencia así que bueno calculo que el sábado va a ser otra fiesta más una fiesta cargosa este pero con la banda ahora toda entera que me parece que eso le da un plus a lo que se viene bueno la invitación es para este sábado 13 de abril ella está encargosa va a estar otra vez en el berlín pub de arte junto a los amigos de liverpool eso a las 22 horas vamos a estar tocando por allá y bueno presentando ya los que van a ser los últimos conciertos del disco la sangre buena aunque siendo por supuesto un repaso por todas nuestras canciones más conocidas conciertos del disco